Buenos días, la cámara está aquí. ¿Qué tal? Me he levantado muy pronto, es domingo porque tengo mucho trabajo para hacer unas manualidades y ya quiero hoy adornar la casa, así que vamos a ir. Bueno, pues aquí estoy hoy haciendo una manualidad con pintura chalpain. Voy a reformar este pedestal y en eso estoy. He hecho ya otra cosita que ya veréis en el otro canal. Un espejo y ahora voy a hacer esto. Bueno, pues ya hemos dado la primera mano y cuando se acabe, cuando se secara, demos la segunda y ya veréis el resultado final. En mi otro canal orden papel y tijera, que si no estás suscrito, pues ¿a qué estás esperando? Y esto es lo otro que he pintado, que era de color oro viejo. Lo he pintado de este color, que se está secando. He dejado aquí un poquito de decapado, que debajo había este color oro, ¿ves? Supongo que ya habréis visto este vídeo en mi otro canal, como lo he hecho, así que por eso os lo desvelo. Pues este es mi árbol este año, el año pasado lo hice en la pared y este año lo he hecho de libros, de unas ideas de árboles en mi otro canal y una de ellas pues la he llevado a cabo. Y aquí he puesto estas estrellas. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Ahora taparé eso con la montita. Pues así queda mi decoración navideña. Este árbol de madera hace muchos años que lo tengo, todo esto es reciclado. Estas luces que compré, que ahora apagaré la luz y lo veréis. Este angelito que hizo mi hija cuando era pequeña. Y mi árbol, que tenía troncos del pesebre, los he puesto por aquí. También el tío, piñas. Este nacimiento pequeñito, que así con las luces, le he puesto una un poquito por detrás y se ilumina. Y aquí pues más troncos, más piñas. La demás es a base de los libros más gordos. Y aquí las luces. Y aquí esto que compré en un bazar. Como ahí los ganchos que tenían eran de un cuadro doble, pues lo hemos aprovechado. Y así queda el recibidor. Ahora apagaré la luz. Que a mí me gusta cuando entro en casa, es verlo. No verlo todo el día en el comedor, pero cuando entro en casa, sí. Y en esta estantería del pasillo, he puesto aquello que compré en muy mucho. La he metido en esta botella, que es bastante oscura, las lucecitas aquellas con el tapón de Teddy. Y aquí le he puesto estas dos manualidades que hice yo en dos años diferentes. Esto un año y esta vela con decoupage que hice otro año. Y la he puesto aquí dentro. Así queda también adornadito. Y en el comedor, lo único que he puesto ha sido luces. Esta manualidad que hice el año pasado yo. Las lucecitas que yo os enseñé en un Instagram, me parece que son esos tapones. Estas velas que hice yo también. En una manualidad. Y lucecitas por aquí, piñas. Y subiendo para aquí, pues, esta corona, que también la hice yo. Y aquí, este año, aparte de aquello de... de aquellas trillas de madera del recibidor, no he comprado nada. Es todo reciclado. Bueno, y luego en este rincón, que no se ve porque entra muchísimo sol, compré esta plantita en el Ikea. Creo que ya la visteis. Y también hace navideño, ¿no? Así, en mi mesa de escritorio. Pues nada, espero que os haya gustado mi blog más de hoy. Comen adornitos. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.